24 de diciembre, feliz navidad para toda la población, esperamos que se estén cuidando mucho, que están compartiendo en su familia íntima. Por favor, evite riesgos. Evite riesgos de infección, de hospitalización y de fallecidos. No comparta platos, vasos, cubiertos. No coma de la comida de sus demás familiares. No muerda a pedazos la comida de sus demás familiares. Evite riesgos. Hoy para el departamento se han identificado 1.966 nuevas personas que residen en 70 municipios, una edad promedio de 42 años. Ellos son 1.419 en el Valle de Aburrá, 317 en el oriente, 56 en el suroeste, 49 en norte, 31 en occidente, 17 en Urabá, 9 en nordeste, 6 en Magdalena Medio, 2 en Bajo Cauca. Para un total en el departamento de 250.617 personas infectadas, de las cuales se han recuperado 238.111. Tenemos activos hoy 7.375. Del total de personas son 128.416 mujeres, 122.201 hombres, una edad media de infección de 36 años. Hoy hospitalizados tenemos 771 personas, de las cuales 764 son del departamento y 7 de otros departamentos. En unidad de cuidado intensivo están 430 personas y en habitación general 334. De los departamentos de Chocó, Boyacá, Quindío y San Andrés son 7 personas, 6 en habitación general y una en cuidado intensivo. Del total de personas hospitalizadas, el 48% tiene una condición grave, significa una condición crítica. Probablemente cualquiera de estas personas puede fallecer hoy el día de Navidad. Tenemos 27 personas fallecidas, 16 de Medellín, 2 de Bello, 2 de Envigado, Barbosa, Caucasia, Guarne, Marinilla, Río Negro, San Rafael y Sopetán. Una persona cada uno de estos municipios, una edad promedio de 70. Y tenemos hoy 4602 personas fallecidas. Hoy esos hogares estarán lamentando la pérdida de su ser querido. Por favor, no traiga la infección a su familia. No invite sus amigos ni compañeros esta noche. Celebre con su familia íntima, los que viven en su hogar. Es suficiente. Dar gracias y celebrar por este año que ha sido difícil. Una feliz Navidad. Cuídese, ayúdenos a cuidarnos.